Si, sin duda, no me importa si he perdido la cordura Si hoy comienzo a cometer una locura Solo sé que sí porque es una tortura no estar cerca de tus labios Y tu ternura, y te juro que en mis besos no habrá dudas A mi lado tú estarás siempre segura Tú me diste un nuevo aire y la frescura que en mi vida había olvidado Al borde de esta soledad que rescataste tú Y me hablaste y me tocaste y te metiste entre mis planes Me miraste como nadie más lo hacía Te acercaste y me besaste Encendiste cada parte Que mi alma lentamente se moría Me reviviste tú Me regresaste lo que había perdido De mi vida Si, sin duda, tú me cuidas, me proteges y procuras A tu lado yo me siento tan segura A tu lado yo me siento tan segura Tu mirada destruyó mis armaduras Construidas del engaño Y al borde de esta soledad Te apareciste tú Y me hablaste y me tocaste Te metiste entre mis planes Me miraste como nadie más lo hacía Te acercaste y me besaste Y encendiste cada parte Que mi alma lentamente se moría Me reviviste tú Me regresaste lo que había perdido Tú, que me detuviste el tiempo Tú, con quien yo descubrí mi luz El amor de mi día Tú Y me hablaste y me tocaste Y te metiste entre mis planes Tú me miraste como nadie más lo hacía Te acercaste y me besaste Te acercaste y encendiste cada parte Que mi alma lentamente se moría Me reviviste tú Me regresaste lo que había perdido De mi vida Me reviviste tú Me regresaste lo que había perdido De mi vida Me regresaste lo que había perdido Me regresaste lo que había perdido Te acercd y me escribí Estaba llave acht